hola amigos de youtube que tal estáis? bueno hoy vamos a hacer una vídeo reacción de un vídeo extraño bastante extraño y bueno va a ser poquito estoy editando dos vídeos que quería subir pero bueno como este como llevo una semana sin subir vídeo pues vamos a hacer vídeo de reacción y así lo subo rápido mientras hago los otros dos vídeos así que no me enrollo más vamos a verlo se llama el vídeo CAUT ON FILM LEVITATING GIRL IN RUSSIAN FOREDS wow que inglés más trepidante y vamos a verlo, vamos a verlo están en un bosque en un bosque un perro y su dueño un bosque nevado y parece parece ruso se escucha el perro se llama SARZAM 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 se ha ido y se ve se ve una mujer con una niña volando se ha visto una mujer con un abrigo se ha visto una mujer que estaba en el suelo y una niña volando volando un poco rara está como... como así no vuela como Superman sino vuela como doblada y ya se acabó el vídeo bueno pues un vídeo extraño no me he presionado tanto la verdad pero bueno ha sido un vídeo un vídeo interesante ¿Habrá brujas en Rusia? no sé, pero... un poco... no sé si... no sé si puede ser fake porque la forma en la que estaba volando es un poco rara pero claro tampoco he visto a nadie volar de verdad así que bueno eso es todo amigos hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!